Estar en los 100 años del Valencia me parece algo inigualable. Doy gracias y soy un bendecido por tener esta posibilidad, por tener tanto cariño de la gente, por pertenecer a un club que es más una familia que un club. Y yo llevo al Valencia después del verano del 96, de haber jugado las olimpiadas en Atlanta, en Estados Unidos. Fue una larga negociación de enero a ese junio. Y a medida que fueron pasando los meses, se fue concretando y se fue haciendo más grande hasta que al final se terminó de dar antes de las olimpiadas. Yo tenía definido que en el futuro, en algún momento, si tenía la oportunidad de emigrar, de ir a Europa, no tenía seguro que lo quería hacer. Y que iba a ser una experiencia dura, nueva, pero lo quería hacer. Tenía ese reto para poder hacerlo. Siempre creo que fue la decisión más acertada, luchar y tratar de progresar aquí. Al principio fue muy duro, me costó muchísimo. Más que nada el adaptarme al fútbol de aquí. Pero después, una vez que empezó a rodar todo para bien, fue mucho más accesible y todo. Fue el momento idóneo para varios de los que estábamos aquí. No solamente para mí, sino también para muchos jugadores que también venían en la misma sintonía que yo, que nos faltaba el toque final. Y creo que se hizo un conjunto bárbaro en ese equipo que conducía Ranieri, porque nos entendíamos todo a la perfección, sabíamos todo lo que queríamos, luchábamos por ello y sobre todo nos entendíamos dentro, fuera del campo, entendíamos lo que quería el entrenador y sabíamos que había que trabajar muy duro para conseguirlo. Ahora con el paso del tiempo hay momentos en que me pongo a pensar lo bendecido que soy, de poder tener todo este cariño y realmente uno se pone a pensar si ha hecho tanto y ha dado tanto para recibir tanto cariño. Creo que eso es muchas de las veces. Porque hay muchas veces que uno, por lo menos a mí, me pone un poco vergonzoso de tanto cariño, de recibir tanto y, bueno, en el momento que uno está ahora, que ya dejó de jugar y todo, no poder retribuirlo desde dentro del campo, ¿no? Pero bueno, significa que hemos hecho las cosas bien, que hemos dado todo al 100 para poder lograrlo y, bueno, algo muy bueno quedó. Para mí la afición pasó de ser afición a ser un poco más familia. Creo que el club en sí es como una familia. Estuve el que, por ejemplo, el otro día en la marcha, todas las generaciones juntas y todos conocen a todos. Le van contando la historia a los que vienen. Y ese cariño por la bandera y el estar presente el otro día y el cariño que te demuestran por la calle y todo, creo que ya pasa a ser algo como familia, ¿no? El estar tan apegado a algo y estar tan interesado y demostrarle tanto amor. Al final fueron cuatro temporadas que tú dices fueron pocas temporadas. Para todo el cariño y todo lo que se generó podrían haber sido muchas más. Pero bueno, cada momento de esas cuatro temporadas, las finales, la llegada del estadio, la salida del estadio, la llegada de los entrenamientos, la salida, la cantidad de gente por la liga, los domingos. Era todo una fiesta. Era todo lindo de mirar. Uno cuando empieza a pasar el tiempo y empieza a recordar eran momentos inolvidables. El partido de la final de Copa, cuando lo vuelvo a ver en algunos pasajes, en algunos videos, o que mi hijo viene y me muestra y me dice, la verdad que se te vienen un montón de imágenes y de emociones a la cabeza, ¿no? Lo que fue entrar al estadio y ver la cantidad de gente que había en el estadio, el festejo final. Es increíble, es un momento inolvidable. De mis compañeros, los que me ayudaron muchísimo al principio, Paco Camaraza, Javi Navarro, Gaiska, siempre fueron muy cercanos a mí, desde el primer día. No desde cuando empezaron a salir las cosas bien, sino desde el primer día que llegué a Valencia. Realmente que después llegaron otros compañeros como Cañete, bueno, toda la generación esa que ganamos la Copa y la Supercopa, que perdimos la final de la Champions, esa generación la vivimos muy intensamente. Éramos muy unidos por el hecho de que todos sabíamos el motivo por el cual luchábamos y por el cual estábamos tan unidos. Ese equipo tenía muy presente qué era lo que tenía que hacer. Trabajaba muchísimo, luchaba muchísimo por ello. No nos dábamos nunca por vencidos. Y sabíamos que nuestro juego era el que te dé, no nos podíamos correr mucho de ahí. Lógicamente que uno cuando empiezan a ir bien las cosas, empiezan a llegar a algunos resultados, uno se empieza a agrandar y le empiezan a salir otras cosas por el simple hecho de venir bien y venir en buena forma, pero siempre sabíamos y nos entendíamos entre nosotros qué era lo que teníamos que hacer. Creo que ese fue el gran secreto. Pues cuando vuelvo, la verdad que me emociona muchísimo entrar aquí, me emociona muchísimo. Me hace recordar días muy felices de mi vida, cosas inolvidables y siempre uno tiene ganas de vivirlas de nuevo. Es increíble poder estar ahí adentro y poder ver a la gente de nuevo en las tribunas. Eso es lo que me genera, poder mostrárselo a mi familia o traer a mi familia conmigo y que puedan vivir esos momentos es inigualable. Estar en los 100 años del Valencia me parece algo inigualable. Doy gracias y soy un bendecido de nuevo te digo por tener esta posibilidad, por tener tanto cariño de la gente, por pertenecer a un club que es más una familia que un club. Más allá de quién esté a cargo o quién esté en el momento que esté, pero la afición siempre te hace notar que esto es un club familiar y eso es importantísimo. Y más allá de que los años que pasen y todo, seguir teniendo el cariño de la gente que te demuestra en cada acto, en cada momento, es incomparable. Vamos, es inigualable.